Así es, así, vos comentas, conjuntos, el show con tu bodas de gana Así es, Beatriz Avelino, a seguir adelante muchachos, con el éxito del arte Serio, a tejos de los cuantos, te miran cuantos, te hablan cuantos, te abrazas, pierdo mucho Serio, serio, a tejos de los cuantos, te miran cuantos, te hablan cuantos, te abrazas, pierdo mucho Serio, 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 ser Siento una rabia, me quiero morir Y voy al trabajo y así, díselo Voy a la calle y así, díselo No sé qué te sucede Siento una rabia, me quiero morir ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Con esos violines! ¡Algo de la populación! ¡Con nuestro llanto! Saludamos a todos los integrantes del conjunto Super Mix de Andamoro Como ellos son Roberto, Miguel, Sabino, Feliciano, Clemente y Johnny A seguir adelante muchachos Un saludo para Rosy Montañez por Taraz También saludamos a los cheleros de Casma Como ellos son Renato, Nelson y Elmer Celos Aquellos de los mandos, te miran cuando, te hablan cuando, te abrazan siendo mucho Celos Celos Aquellos de los mandos, te miran cuando, te hablan cuando, te abrazan siendo mucho Celos En lo que sea por ti, hasta me quise morir, entiéndeme por favor En lo que sea por ti, hasta me quise morir, entiéndeme Voy a la calle, ya sientitelo, voy al trabajo, ya sientitelo, no se que te sucede Siento una rabia, me quise morir, voy a la calle, ya sientitelo, voy al trabajo, ya sientitelo, no se que te sucede Siento una rabia, me quise morir, ya sientitelo, es porque te quiero, es porque te amo, cuando te des cuenta que tú eres para mí Salud, 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 las botellas arriba Ay, 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 así se goza También saludamos, a rayos de barbicuacho, que no, en lucha, rosa, espirón Fuentecita, fuentecita, fuentecita Y aquí está Solicibarra, rosa, angelista, costa Ay, ay, eso, 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 sí, y aquí va en la llena, nos vamos a guapo Es el conjunto, yo cautivadores de Casma